Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me imagino que ya están preparándose para ir a la escuela, algunos ya tomando un rico desayuno o rumbo al colegio. Que todo lo que vayan a hacer en este lindo día sea con una sonrisa de oreja a oreja y en la compañía especial de nuestro amigo Jesús. Les saluda como cada mañana su amiga linda. Y en nuestro espacio de saluditos hasta Bogotá, quiero desearle un feliz cumple a la princesa Ana María Pérez Madrid, que hoy cumple 11 años de parte de sus padres. También muchas felicidades a su primo Jorge Iván Madrid, que está de cumple, y su tía Evelina Hernández. Hasta Brooklyn, Nueva York, quiero felicitar a las princesas Mirna y Miriam Agustín, que están cumpliendo 12 años de parte de sus padres y hermanos. Abrazotes para todos los cumpleañeros, Dios los bendiga. Para hoy, miércoles 16 de marzo, el versículo dice así. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Salmo 105, 41. Y la historia se titula, Lecciones para los quejosos. Tantas cosas les había sucedido a los israelitas que apenas parecía posible que hubieran transcurrido solo un mes. Cruzaron el Mar Rojo, caminaron por el desierto de Shur, tragaron y escupieron las aguas amargas de Mara. Descansaron en el hermoso oasis de Elim, con su variedad de árboles, pasto alto y 12 manantiales. Volvieron a salir al desierto de Zin y comenzaron a comer maná como su alimento principal. Ahora estaban caminando arduamente a través del extremo del desolado desierto de Zin, acercándose a Refidín. No había pasto verde ni árboles de sombra que dieran alivio del sol abrasador. Era la primavera, tardía y debían haber arroyos fluyendo por los valles. Pero cuando los israelitas fueron al lugar de acampada en Refidín, no había ni una gota de agua en el lecho del río. ¡Agua! ¡Danos agua! le gritaron a Moisés. Cuanto más gritaban, tanto más tristes e impacientes se volvían, hasta que finalmente recogieron piedras y estuvieron por matar a Moisés. En angustia, Moisés lloró al Señor, ¿Qué haré? Dios le dijo que tomara a los ancianos de Israel consigo, delante del pueblo, y golpeara una roca con su vara de pastor. Cuando Moisés lo hizo, ocurrió un milagro. El agua brotó de la roca, dando lugar a un arroyo con suficiente provisión para todo el campamento. El pueblo se había comportado de una manera tan terrible que Moisés llamó al lugar Mazán, que significa tentación, y Meriva, que significa murmuración. Por haber murmurado contra él, Dios permitió que la belicosa tribu de los amalecitas atacara a los rezagados. También tenía otras lecciones para que su pueblo aprendiera. Al día siguiente, Moisés seleccionó a algunos de los hombres más valientes para que persiguieran a los amalecitas, mientras él subía a una colina alta con su vara de pastor en la mano a fin de orar para que tuvieran éxito. Mientras estaba parado, allí con sus manos levantadas, Aarón y Ur, quienes habían subido a la cima de la colina con Moisés, notaron que cada vez que Moisés se cansaba y bajaba sus manos, los israelitas comenzaban a perder la batalla. Así que Aarón y Ur sostuvieron sus manos arriba hasta que el sol bajó y los amalecitas huyeron. Dios estaba tratando de enseñar a su pueblo que podían confiar en él para que peleara sus batallas por ellos. También intentaba enseñarles que en lugar de quejarse a los gritos ante Moisés, debían estar ayudándolo. Amiguito y amiguita, Dios también nos enseña en cada paso que damos lecciones de amor para confiar en él. No dudes de él, porque él te ama más que nadie en el mundo. Te deseo un feliz miércoles. Abrazotes de oso. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!